Música Y esto es Fiscal Santavaria 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 El Chacabá es muy bonito Es de el modo de pasear El Chacabá es muy bonito Es de el modo de pasear Es que se va a deschacabar Es que se va a deschacabar Se va a cerrar de más Es que se va a deschacabar Ya cuando vamos llegando Ay, se limita la luz Ya cuando vamos llegando Ay, se limita la luz Ale, regenta tu cabrón Propica Santa María Ale, regenta tu cabrón Propica Santa María Ay, se limita la luz En el agua